¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Ale para los que aún no me conozcan y el día de hoy les tengo un video en colaboración con Proactive. Ellos me retaron a usar su nuevo sistema de tres pasos por dos semanas y la verdad es que cuando ellos me contactaron dije, Ale, ¿ahora es cuándo para probarlo? Porque yo desde que era joven, hace como 145 años... hace tanto tiempo. Cuando era joven a mí me salía mucho acné y la verdad en ese tiempo estaba muy de moda en toda la gente de la prepa que estaban usando Proactive. A unos les funcionaba perfecto, a otros les causaba algún efecto. Entonces yo me espanté un poquito y decidí seguir en mi etapa de andarlos exprimiendo, que es algo que no les recomiendo. No chicas, no lo hagan por favor. Yo me arrepiento mucho. Por consecuencia de eso me quedaron marcas de acné y pues no cuidé mi piel como lo debí de haber hecho. Muchos de ustedes siempre me dicen, Ale, tienes la piel súper bonita de porcelana y se te ve perfecta. Y yo siempre que me dicen ese comentario hasta mal me siento porque... porque no. No tengo la piel perfecta, el maquillaje ayuda un poco, la cámara y las luces también, pero no tengo la piel perfecta. Tengo marcas de acné, tengo poros agrandados, tengo mis agres problemáticas que no me hacen sentir muy a gusto de mí misma. Y por eso mismo siempre uso base de maquillaje porque necesito cubrir esa rojez, esa pigmentación y todo eso. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento más largo, cuando Proactive me contactó, dije, matanga, dijo la changa, ya saben que esa es mi palabra. Y decidí probarlo y ver qué tal me funcionaba. La verdad, yo siempre que miro el anuncio donde sale Maite Perronio usando Proactive, siempre digo, lo voy a pedir, lo voy a pedir. Pero por alguna cosa u otra, yo creo que más el miedo de que me causara alguna alergia o algún efecto secundario, me detenían a probarlo. Proactive Plus es para personas que tienen acné de ligero a moderado. Es para personas que tienen puntitos negros, los famosos puntitos blancos que a veces no salen, los que sufren de acné hormonal, que ya saben, nosotras las mujeres específicamente sufrimos de eso cada mes. Tiene una tecnología que se llama Smart Target Technology, que se supone que penetra más en los poros y trabaja más para limpiar por dentro de los poros para que el área de arriba no se irrite tanto. Estoy leyendo mucho sobre este nuevo producto y técnicamente el Plus en esta línea significa que obtienes más beneficios en tu piel, que no nada más es para el acné, también te ayudan a combatir esas cosas que salen a consecuencia del acné. Como lo son los poros agrandados, las rojeces, la pigmentación, la cara grasa, los poros agrandados, no sé si ya lo dije, pero todo eso que nos sale por consecuencia del acné. Yo les recomiendo que siempre que prueben algo nuevo, intenten solamente agregar poquito producto en una área de tu cara. Así vas a poder ver si tienes alguna alergia o si te causa irritación. El primer día, por precaución, decidí solamente agregar los productos en esta área de aquí. Al otro día, ya que miré que no me causó ninguna irritación o ningún efecto, decidí ya ponérmelo como debe desear en toda la cara. Y toda la primera semana solamente lo usé una vez al día y ya la segunda semana empecé a usarlo dos veces al día. Y bueno chicas, ahorita les voy a dejar con una demostración de cómo utilizo yo estos productos en la noche. Y después voy a regresar para contarles más sobre mi opinión y qué opino después de estar usando este sistema por dos semanas. ¡Corre video! El primer paso siempre es agarrarme el pelo para que no me estorbe. Me trasquilaron el copete hace unos días, así es que por eso lo ven estorbando. Y siempre, siempre, siempre antes de lavarme la cara utilizo toallitas desmaquillantes. Estas de Proactive me sorprendieron. Se miran más chiquitas que las normales o las que siempre uso, pero quitan el maquillaje muy bien. Estos pellitos son libres de aceite, libres de fragancia y libres de sulfato, lo cual quiere decir que no nos van a irritar tanto la piel. Después de eso ya prosigo con el paso uno, que es un exfoliante que tiene pequeñas partículas que ayudan a exfoliar. Este exfoliante tiene propiedades que ayudan a nuestra piel, ayuda a exfoliar, a cicatrizar y a restaurar los tejidos de la piel dañada, entre otras funciones. En este paso si me tardo un poquito más, trato de masajear el producto, pero sin raspar la piel porque no queremos dañarla. Después de eso ya me lavo la piel y voy quitando el producto. La verdad es que todos los días, pero principalmente en las noches, después de lavarme mi cara, mi cara me lo agradece, literalmente. Es muy importante que nos desmaquillemos en la noche, chicas. No se los puedo enfatizar lo suficiente. Después de eso utilizo uno de estos dos tratamientos, ya sea el de para las rojeces o la mascarilla. Después prosigo con el tónico facial. Este tónico contiene ácido glicólico, el cual ayuda a descongestionar los poros. Hay algunos tónicos que cuando los utilizas sientes como una sensación de hormigueo. A mi no me pasó eso, de hecho lo sentí un poco leve. Después del tónico sigo con el paso dos, que es como una cremita muy ligera que se supone que identifica y trata el acné. Este tratamiento ayuda a que el peróxido de benzoilo penetre y trabaje más dentro de los poros, que es donde empieza el acné. Después de utilizarlo, debes dejar que se seque un poquito y por lo mientras puedes leer una revista, checar tu teléfono, de hecho se seca muy rápido. Ya que el producto haya penetrado tus poros, ya puedes proceder al paso tres. El paso tres es un hidratante que hidrata y retina la piel, usa o contiene una cantidad moderada de ácido silícico, omegas, ácido cógico y otros probióticos que ayudan a reducir la apariencia de poros. Y también a reducir un poquito de la rojeza en la piel. También ayuda a reducir un poquito del brillo que nos sale, la irritación y ayuda a disminuir las marcas oscuras. Después de agregar el hidratante, ya prosigo con el último paso para mí, que es agregar la crema para contornos de ojos. En estas dos semanas que lo he estado usando, la verdad hidrata muy bien esta área, pero no he notado una gran diferencia todavía. Chicas, pues hoy termina la segunda semana de que he estado usando los productos de Proactive. Ahorita no traigo obviamente ni una gota de maquillaje, me siento bien rara. Pero sí les quería contar que he notado una gran diferencia en primordialmente la textura de mi piel. Y una de las cosas que no debemos de hacer es andarnos tocando la piel, pero bueno, para el propósito de este video como que necesito. He notado una disminución en los granitos, en lo anchito de los granos. Bueno chicas, aquí tengo un granito diabólico de esos que te salen y no se quieren ir. Y ya tenía mucho tiempo con él y ahorita se me ha estado desvaneciendo. Ahorita de hecho no lo siento, si paso mi dedo no se siente, pero sí lo puedo ver como un puntitito negro. Así es que estoy cruzando los dedos para que se me desaparezca totalmente muy pronto. Bueno, mis ojeras ahí siguen, pero bueno, si uno no duerme bien no van a desaparecer. Pero sí estoy usando el Eye Brightening Serum y me gusta mucho porque siento que me deja muy hidratada esa parte y suavecita. Todavía hay granitos, pero están muy como... se están haciendo... se están desvaneciendo. Lo importante es no andarse picando y todo eso chicas, de verdad, aunque les den ganas, no lo hagan. Cada que piensen en eso chicas, pónganse a rezar porque tienen que quitarse esa idea. No lo hagan, por favor, no lo hagan. Yo me arrepiento horrible. Y bueno chicas, así se ve mi cara y las voy a dejar con lo que sigue del video. Ya estoy de regreso chicas. Y bueno, en estas dos semanas mi experiencia con el sistema de Proactive Plus fue positiva. Yo me desesperé mucho después de la primera semana porque no miro unos resultados. Yo quiero unos resultados instantáneos. Y la verdad es que todo toma su tiempo. La verdad es que aprendí que para tratar el acné y ayudar a disminuirlo y controlarlo, se necesitan dos cosas. Paciencia y consistencia. El acné no va a desaparecer desgraciadamente de la noche a la mañana, pero sí hay formas de tratarlo. Entonces, una cosa que he aprendido es que todo requiere tiempo y requiere un proceso. Ahora, la primera semana solamente lo estuve usando una vez al día porque de nuevo quería ver cómo mi piel reaccionaba a él. Entonces, obviamente eso alentó un poquito el proceso. En la segunda semana lo usé consistentemente todos los días, en el día y en la mañana y en la noche. En la primera semana noté mi cara súper limpia. Este exfoliante es la neta del planeta. Me gustó muchísimo. Tiene unas micropartículas que te ayudan a exfoliar tu piel. No estoy usando la maquinita que me súper encanta y aún así sentí mi cara súper limpia y fresca. Entonces, eso fue como lo único que sentí en la primera semana. La segunda semana empecé a usarlo dos veces. También agregué otros productos. Como este que se llama Redness Belief Serum, que ayuda como a bajar la rojez. Y esta que es la Skin Purifying Mask, una mascarilla que me encantó. Estas dos, después de quitarmelas, sentí a mi piel como de bebé. Súper suavecita, suavecita. Me encantaron estos dos productos. La mascarilla solamente la usé dos veces y el serum lo usé una vez porque primordialmente quería ver mi experiencia con el Productive Plus con el sistema de tres pasos. Ahora que ya concluyó la segunda semana noté que mis granitos están disminuyendo. Cuando paso mi mano por mi cara no siento los granitos, pero los puedo ver en el espejo. Entonces, de nuevo, es todo como que parte de un proceso. Como les mencioné anteriormente, he notado que mi piel se siente y se ve un poquito mejor sin maquillaje. Se ve hasta radiante, pero no grasosa, sino radiante. Yo quiero llegar a un punto donde ya no tenga que usar maquillaje pesado para cubrir esas imperfecciones. Sino solamente a lo mejor cubrir mis ojeras y usar una BB Cream o algo que me ayude nada más a unificar mi piel. Entonces, me encantó que no nada más es un sistema para combatir el acné, sino también un sistema que me está ayudando al tono y a la salud de mi piel en sí. Lo que sí es que no tiene protección solar, así es que hay que cuidarnos la piel cuando salgamos al sol. Porque eso nos puede causar algún efecto secundario y pues siempre hay que cuidarnos de los rayos del sol de cualquier manera. Usemos un producto para el acné o no, así es que recuerden eso. Si ustedes son como yo y les da miedo probar un sistema para el acné por miedo a que no les funcione y engastar su dinero. Proactive tiene un excelente póliza de devolución. Si no te gusta, si no te funciona, si te causa irritación o algo, tú lo puedes regresar antes de 60 días si ellos te devuelven tu dinero menos los gastos de proceso y envío. Y la pregunta del millón, ¿qué precio tiene Proactive Plus? Proactive Plus, el kit de 30 días, tiene un precio de $29.95 con envío gratis y también te regalan un producto adicional o dos, creo. Uno de ellos es el Skin Prefine Mask, con tu compra viene, tú escojas lo que quieres, pero entre ellos está este, yo lo recomiendo, me gustó mucho. Yo sé que muchos de ustedes son de México y de otros países de Latinoamérica, me puse a investigar. Y vi en su página de Facebook que una persona preguntó si hacían envíos a México y sí. Si hacen envíos a México, abajo les voy a dejar un link a un cuestionario que tienen que llenar y ya ellos les mandan más información. Y también hay un número internacional, así es que se los dejo aquí abajito por si les interesa. También les dejo el link de Proactive aquí en Estados Unidos. Así que aunque este video es en colaboración con Proactive, yo no les recomendaría nada en lo que yo no crea. Como ya les mencioné, no he notado una diferencia radical, pero sí he notado una diferencia en mi piel. Como que sí le ha dado ese plus, como lo dice el nombre, ¿no? Los bigotes me dijo, ay, si te voy a la piel mejor que con maquillaje, pero no sé si lo dijo por ser buena gente o porque realmente miró un cambio. No sé, nunca lo voy a saber porque nunca me va a decir. Sí he notado que mi piel se ve más radiante y me gustó mucho el sistema, me deja la piel muy limpia. Me gusta que no nada más trabaja en lo que es el acné, sino también en la piel. Si no tienes problemas de acné, de verdad, busco una forma de tratarlo. Y no se anden picoteando los granitos. Yo me arrepiento horrible, yo soy culpable de hacer eso. Tengo como pequeños cráteres en mi cara, tengo pigmentación, tengo rojez, tengo como muchas cosas que a lo mejor se pudieron haber evitado si hubiera empezado antes, ¿no? Y si tú ya has probado la nueva línea de Proactive Plus, déjanos un comentario abajito para aprender sobre tu experiencia. Y bueno, pues con eso me despido. Les dejo todas las links a mis redes sociales aquí abajito, así que síganme para andar en contacto. Y pues les mando un súper abrazo, pórtense muy bien y nos vemos en el próximo video. Después regreso con mi divinedora en gel para limpiar cualquier parte donde se vea un poquito de pegamento. Y después me enchino las pestañas y aseguro de juntar mis pestañas.